Hola mi nombre es Paula y hoy les voy a hablar de un helecho, el Blechnum Hibun que es conocido vulgarmente como el hecho fuerte o el hecho arbóreo enano. Este lecho que pertenece a la familia Blechnaceae es originario de Nueva Caledonia en Oceanía y Sudamérica. Presenta hojas pinadas de color verde brillante que están dispuestas en una roseta en forma de embudo conformando una mata muy compacta. Sus pecillos más claros son anchos y muy ornamentales. A medida que se secan las frondas viejas va surgiendo un tronco que puede alcanzar un metro de altura. La exposición debe ser luminosa pero sin sol directo. También debemos protegerlo del frío porque debajo de los 12 o 15 grados centígrados puede verse afectado su desarrollo. Para su cultivo es bueno un sustrato compuesto por partes iguales de tierra de jardín, arena gruesa y muco spagnum. Los trasplantes deben realizarse siempre en primavera. Los riegos deben ser frecuentes en primavera y verano. Es conveniente no mojar las hojas. La reproducción es por esporas o por división de hijuelos en primavera. En este caso podemos observar que la planta madre ya ha desarrollado un hijo en la base. Este lecho es una planta muy sana. En caso de verse atacada por alguna plaga como arañuela roja o cochinilla, debe ser pulverizada con jabón potásico que es un insecticida ecológico. En paisajismo es utilizado en interiores, semi-interiores y en zonas reparadas del jardín. Es muy ornamental por su tronco y por su aspecto similar a una palmera. Hemos llegado al final de nuestro video. Me despido de ustedes con un gran cariño y en unos días nos volvemos a ver para seguir hablando de plantas. ¡Gracias!